Con 66 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado aprobó el proyecto que busca ampliar la vigencia temporal del programa de apoyo al empleo formal. Buena noticia para el sector productivo del país. En plenaria del Senado ampliamos el programa de apoyo al empleo formal hasta marzo de 2021, entendiendo que la recuperación económica apenas empieza. La congresista recordó que con la ley se otorgará mensualmente un aporte del 40% del salario mínimo, es decir, 351 mil pesos, por cada empleado de las empresas que demuestran que sus ventas cayeron en un 20% o más debido a la pandemia. Del mismo modo explicó que la ley que se aprobó viene con cambios importantes. También se aplía la vigencia del programa de apoyo a la prima de servicios, cubriendo la prima de diciembre de 2020, que va a ayudar a los empleados que ganen hasta un millón de pesos, subsidiándola hasta en un 50%. Se aprobó nuestra proposición que busca que los sectores más perjudicados por la crisis, como el turismo, la cultura, el entretenimiento, tengan un apoyo del 50% para el subsidio de las nóminas de sus trabajadores. ¡Gracias!